Hay veces que escucho la gente gritando Y yo siempre listo, ya tengo la solución Al mundo entero cantaré mi canción Y ya llegó el momento de entrar en el ring y vencer con honor Mis enemigos están llenos de temor Y con mi flow ya comienza la acción Yo sigo acelerando, las gatas perreando Y tú sabes que lo voy a lograr Yo seguiré luchando Hasta llegar a la cima no puedo parar Hey, oh, who's next? Cause I'm going to the top But I ain't gonna stop Recuerdo el pasado, esos días En que todo podía cambiar Y ganando batallas comprendía que no estaba solo Y que la gente me venía a apoyar Telling me, if I'm rich, y'all rich Get the fuck out of the dirty game Life's a bitch, but I want my fame So I can say my wife is generous Yo no dejo que esa bitch venga a controlarme Con mi calibre la controlo Y la pongo en su lugar Yo seguiré luchando Fight with life, it hits like a baza Hasta llegar a la cima no puedo parar As I'm going to the top I wanna ride in the Maybach kitten Con las gatos perreando Yo sigo acelerando Live like a cane Fuck the shit Y tú sabes que lo voy a lograr Money, money, give me money I wanna chill every day with everybody Holler, shout, and dance what's up With no worries for the night Cause I ain't working any day I'm gonna fight for that shit Till I lay Esa es la vida del rey Un paso adelante Porque yo sé que es importante Ser el mejor cantante Y los días en que todo comenzó Cuando a las ciales de la calle Escuchaba mi canción Yo no tenía ninguna preocupación Yo estaba atento a cualquier acción Deserve to be a champion Así es la vida del rey Riding in the Maybach kitten cat Yo sigo acelerando Las gatas perreando Live like a cane Fuck the shit Y tú sabes que lo voy a lograr Yo seguiré luchando Fight with life Get hits like a boxer Hasta llegar a la cima No puedo parar K.O. Who's next Cause I'm going to the top Nah, 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 you're going to the top Sorry I'm going to the top Take a mostrar